El someso apartamentos turísticos se encuentra a 150 metros del centro de exposiciones Expo Coruña y a 5 minutos en coche del centro de la Coruña y de la playa de Riazor. Ofrece apartamentos modernos con televisión vía satélite y conexión wifi gratuita. Los apartamentos son amplios y luminosos y tienen zona de salón comedor de planta abierta. La zona de cocina está equipada con horno, fogones y hervidor de agua. A la llegada se proporcionan artículos de aseo para el primer día de estancia. Si lo desea, en la recepción del someso pueden proporcionarle información sobre Galicia. El establecimiento tiene aparcamiento privado con buena relación calidad-precio. Los apartamentos se hallan a 150 metros del centro comercial Espacio Coruña. Están bien comunicados con la autopista A9. El aeropuerto de la Coruña se encuentra a 7 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.